La tarde de este lunes en Orizaba, Veracruz, se presenció un enfrentamiento armado entre policías de los tres órdenes de gobierno y presuntos delincuentes, hecho que desencadenó la activación del Código Rojo. A las líneas de emergencia del 911 llegó un reporte que alertaba detonaciones de arma de fuego en la colonia centro de Orizaba, hecho por el cual la Secretaría de Seguridad Pública, Secretaría de Marina, Sedena, Fuerza Civil y Policías Estatales y Municipales activaron el operativo Código Rojo. Al arribo de las autoridades, los elementos fueron abatidos por el grupo delictivo, quienes se resguardaban al interior de una vivienda. De manera preliminar, se informó que se estableció un perímetro de seguridad comprendido entre Sur 11, 13 y 15, con Colón Oriente, Oriente 2 y Oriente 4, por lo que se cerró el paso vehicular y peatonal. Como parte de las acciones que se tomaron para neutralizar a los presuntos agresores, el operativo se extendió por aire y tierra, además de que la policía utilizó gas lacrimógeno para obligarlos a salir de su escondite. Como medida de seguridad, los comerciantes de la zona cerraron sus negocios y en las escuelas se activó el protocolo para la protección de sus estudiantes. Con información de Itzel Cambero Guardia Nocturna